Todo tiene su final Nada no es para siempre ¡Suscríbete al canal! 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 no invada territorio apache si no eres comanche guillao de vaquero y te va a comer vivo la tribu cabalgando hacia la muerte nos encontramos la vida la vida Ay, carajo, si tu cojo que se mueve primero, hey. Esta es la vida, la vida del rapero. Cantando yo nací y cantando bueno, hey. Esta es la vida, la vida del rapero. Ay, carajo, si tu cojo que se mueve primero. Ah, esta es la lista de cacería. Mingo Snow, Charruco, Nomanoni, Alcández, La Mantequilla, Cucujuela, Sankipanque, Templo, Te imploro que ni tienes, cabrón, para matarte y liricalmente hablando. Claro está. Chicos, hombre, no empieza otra vez. Estos son nombres más, chicos. Dale para atrás.